Los actores ensayamos en el aire, es decir, uno está haciendo el personaje y te das cuenta si vas por ahí, si vas mal. Cifrón es un tipo, un iluminado para mí. Y en ese momento empezamos a hacer una, dos, tres, cuatro de la entrada. Uno solo, me dice Julieta, le digo, sos buena para las matemáticas. Una, dos, tres, 21 tomas. Yo le digo a Cifrón, lo que tendría que decir es, ah, digo que sos buena para las matemáticas. Es más orete el tipo. Perdón, le dijo al equipo, perdón. Una más, por favor. No. Hicimos la toma 22 y la 22 fue la que quedó.